Gracias A mí me contaron que en el ángel hay un cielo Que no ve la oscuridad, que encandila la verdad de aquellos cuentos Que contaban mis papás Eran cosas raras de gigantes, hombres fuertes De conejos apurados, de relojes atrasados y sin tiempo Y cuando llegaba el hada buena, la imaginaba serena Con su vestido de toro Musicantes, duendecillos, me encantaban Duerme niño, y este cuento terminó Musicantes, duendecillos, me encantaban Recién despierto del encanto a muchos años Hoy yo cuento el cuento De un niñito adormecido Que un día fue despertado Por el ruido de una guerra Entre dos hombres Ojalá pudiera yo a mi hijo Encantarlo de chiquito Con una historia real Y decirle siempre que algún día Toda fábula termina Cuando el cuento comenzó Ojalá pudiera yo a mi hijo Encantarlo de chiquito Con una historia real Y decirle siempre que algún día Toda fábula termina Cuando el cuento comenzó Y cuando llegaba el hada buena La imaginaba serena Con su vestido de tubo Musicantes bendecidos Me encantaban duerme niño Y este cuento terminó Yo voy a ello Yo voy a ello Yo voy a ello Mon trabajo Cuando llegaba el adunnitivo Pero no sé Yo voy a ello ¡Para no sé! Muchas gracias ¡Qué lindo estar acá! ¡Qué lindo estar acá! En el fondo hablar de ello Mismo cuando se preguntaba Si era cierto cuánto sabía Ni la obra de una máquina medía Medía su vida Ese catre miserable Con mugre de tantos días Es sostén de un hombre solo En una pieza vacía Sobre un pal que choca con de frutas Vieja foto entumecida Recuerdo de la abundancia Y una barra agradecida Solo Que solo estás Hombre viejo Ahora te dicen viejo Solo Que solo estás Hombre viejo Ahora te dicen viejo Lentamente se dibuja Lentamente se dibuja la sonrisa Boca nicotina Se entremejan Se entremezcan los ladrillos Despintados Sobre tu panza vacía Con la inmigrativa Con la maldad Que slavery Solo estás hombre añejo, ahora te dicen viejo, solo, que solo estás hombre añejo, ahora te dicen viejo. Yo te recuerdo musicando momentos, promoviendo movimientos, y así te controla que todo se lleva después de una vida. Y así te controla que todo se lleva después de una vida. Y así te controla que todo se lleva después de una vida. Y así te controla que todo se lleva después de una vida. Muchas gracias, Ángela Álvarez. Vamos a invitar a Javier Oliveira. Un aplauso. El pato. El pato. Allá viene el trío negro pidiendo por la ciudad. Pa' comprar felicidad, sangre de uva beberá. Pa' olvidar que un día fueron libres pa' cantarla al mar. Que cual otro suelto en verdes praderas corría atrás su negra. Y un llanto que cala hondo, el vino les traerá. Y en donde caiga su lágrima, allí el can donde estará. La verdad es que el polvo este reto. Trabajo con papi, poi podremos predicar. Forte hasta ahora. Regula al marajo el�. Dég이면 mi leche de color. Son y zácatada cristiano. Dani, en su parte de la cárt Karrón. Música Allá viene el trío negro Viviendo por la ciudad Pa' comprar felicidad Sangre de uva beberá Pa' olvidar que un día fueron Libres pa' cantar al mar Que cualmo otro suelto en verdes praverás Corría atrás su negra Y el llanto que cala hondo El vino les traerá Y en donde caiga su lágrima Allí el can donde estará Música 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 Es un honor presentar ahora un artista inmenso Así es, alguien que Bueno, ya aprendí a escribir canciones Porque antes tocaba las de él Fernando Cabrera Aplausos Aplausos Música 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 Venían caminando por el medio de la calle Diciéndole a la gente Diciéndole a la gente que se hiciera a un costado Que el mundo es inmundicia Y ya está lleno de nabos Por eso decidieron Vamos a repartir palos Música Música Chaquetas con insignias Reviven la violencia Esconden los cuchillos afilados Con paciencia Música Ya sé A quien se le ocurrió Pisar la margarita Buscando alguna otra flor Ya sé A quien se le ocurrió Pisar la margarita Buscando alguna otra flor Ya sé A quien se le ocurrió Pisar la margarita Buscando otra flor Ya sé A quien se le ocurrió Pisar la margarita Música Las botas del pituco van marcándole la marcha Pateando a todo el mundo igual que en una cancha ¿A dónde estaban estos que se dicen vengadores? Cuando toda la gente se enfrentó a los dictadores Ya sé a quién se le ocurrió pisar la margarita buscando otra flor Ya sé a quién se le ocurrió pisar la margarita buscando alguna otra flor Ojeras mal pintadas con los polvos de la mama No van a ser más negras que la... Y si se les ocurre venir por Isla de Flores Verán que en esa calle es cual morada de tambores Instrumento de paz que suena con agallas Y no con la violencia de esos punk a la uruguaya Y si se les ocurre venir por Isla de Flores Verán que en esa calle es morada de tambores Instrumento de paz que suena con agallas Y no con la violencia de esos punk a la uruguaya Ya sé a quién se le ocurrió pisar la margarita buscando alguna otra flor Ya sé a quién se le ocurrió pisar la margarita Yo sé a quién se le ocurrió pisar la margarita Yo sé a quién se le ocurrió Venían caminando por medio de la calle Diciéndole a la gente que se hicieran a un costado Que el mundo es inmundicia y está lleno de nabos Por eso decidieron vamos a repartir palos Chaquetas con insignias reviven la violencia Esconden los cuchillos afilados con paciencia Las botas del milico van marcándole la marcha Pateando a todo el mundo igual que en una cancha ¿A dónde estaban estos que se dicen vengadores? Cuando toda la gente se enfrentó a los dictadores Ya sé Ya sé Ya sé a quién se le ocurrió pisar la margarita buscando otra flor Ya sé, ya sé a quién se le ocurrió pisar la margarita buscando alguna otra flor Ya sé a quién se le ocurrió a la margarita Ya sé a quién se le ocurrió buscar la margarita Ya sé a quién se le ocurrió pisar la margarita buscando otra flor. Muchas gracias. Bueno, lo que nos trae, lo que nos junta hoy acá es el tema de mi papá. Va a ser un año que no está más. Tengo uno de mis hermanos, está acá sentado también, en las primeras filas creo. Y bueno, son todas canciones de él, con alguna excepción. Una de las excepciones, voy a tocar ahora la siguiente canción. Va a haber una sola de mi autoría, que la hice pensando en mi papá. Mi pensamiento te evoca sumándose. Como una bruma que envuelve un repiquetear. Ritmos de antaño te nombran al caminar. Hoy quien pasa por Quareim, ya no recibe tu sonar. Son de guitarras calienta tu corazón. Parches y cueros por siempre recordarán. Voz de comparsas corean en tu balcón. Hoy quien pasa por Quareim, ya no recibe tu sonar. En donde sea que existas, enlongemos los dolores. Consumido los reproches, resonemos de alegría. En donde sea que existas, enlongemos los dolores. Consumido los reproches, resonemos de alegría. Mi pensamiento te evoca sumándose. Como una bruma que envuelve un repiquetear. Ritmos de antaño te nombran al caminar. Hoy quien pasa por Quareim, ya no recibe tu sonar. Son de guitarras calienta tu corazón. Parches y cueros por siempre recordarán. Voz de comparsas corean en tu balcón. Hoy quien pasa por Quareim, ya no recibe tu sonar. En donde sea que existas, enlongemos los dolores. Consumido los reproches, resonemos de alegría. En donde sea que existas, enlongemos los dolores. Consumido los reproches, resonemos de alegría. En donde sea que existas, enlongemos los dolores. Esta canción ahora que voy a hacer se llama Ineluctable. Forma parte del disco Influencia, que es del 87. Ineluctable, paupérrimo mayor. Regoldando la vida, dicteriando al Señor. Sentenciado a lo eterno, deber oír y no hablar. Indeleble agonía, presa en su soledad. Que falezas vacías rigen mi porvenir. Sumiéndome a esta inopía y ver morir, mis hermanos en tan brutal felonía. Me vi exultando en las calles, encimando desventuras. Uní mis manos con otras, vi mi cara en rostro ajeno. Hicimos cadenas, pero de carne. Hicimos cadenas, pero de brazos. Hicimos cadenas, pero de sangre. La misma carne que una mesnada esgrimió. Hicimos cadenas, pero de sangre. Que falezas vacías rigen mi porvenir. Sumiéndome a esta inopía y ver morir, mis hermanos en tan brutal felonía. Me vi exultando en las calles, encimando desventuras. Uní mis manos con otras, vi mi cara en rostro ajeno. Uní mis manos con otras, vi mi cara en rostro ajeno. Hicimos cadenas, pero de carne. Hicimos cadenas, pero de brazos. Hicimos cadenas, pero de sangre. Hicimos cadenas, pero de sangre. La misma carne que una mesnada esgrimió. La misma carne que una mesnada esgrimió La misma carne que una mesnada esgrimió Gracias Un aplauso para Fernando Torrado Que va a ser una canción Instrumental que se la dedicó a mi papá Le voy a poner los ojos Muy buenas noches Pasábamos con Jorginho muchas noches en clave de Fu Que era el boliche que yo tenía en aquella época Y cuando salió el primer disco Fernando canta en clave Yo ahí incluí un candombe que le compuse a Jorge Candombe para Jorge se llama Matilde me dijo el año pasado ¿Por qué me pones el candombe para Jorginho? Que nadie se va a dar cuenta Que quede entonces el candombe para Jorginho De verdad Y tiene aires de la tambora Ese tema mítico que hizo Jorginho Mmm ¿Cómo se va a dar cuenta? Sincronización Andrea Oroz 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 Duerme la garza, lava sus pies en el manantial Dicen las gaviotas que han oído Que de tan largas, que de tan largas se pueden quebrar Más nace el sol y el rocío mojará la nariz solta del osito Dormilor, 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 dormilor Canta la mañana junto al río, duerme la garza, lava sus pies en el manantial Dicen las gaviotas que han oído que de tan largas, que de tan largas se pueden quebrar Más nace el sol y el rocío mojará la nariz solta del osito, dormilor, 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 dormilor Más nace el sol y el rocío mojará la nariz solta del osito, dormilor Más nace el sol y el rocío mojará la nariz solta del osito, dormilor Canta la mañana junto al río, duerme la garza, lava sus pies en el manantial Dicen las gaviotas que han oído que de tan largas, que de tan largas se pueden quebrar Más nace el sol y el rocío mojará la nariz solta del osito, dormilor, dormilor, dormilor Dormilor, 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 dormilor Dormilor, 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 dormilor Más nace el sol y el rocío mojará la nariz solta del osito, dormilor Dormilor, 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 dormilor Dormilor, 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 dormilor Y yo quisiera nombrar a Suena Candombe, la banda que está formando parte de eso. Noé Núñez, Fernan Núñez, Diego Paredes, Juan Correa, Aníbal Pintos, Leo Méndez. Y bueno, vamos a hacer entonces, quise hacer una canción. Quise hacer una canción A pesar de mí Que no hablara de la soledad De las frases falsas Que inventé en las noches Que no estabas tú Quise hacer una canción Sin pensar en ti Queriendo de nuevo una oportunidad De un amor sin miedo Que lo ama que el tiempo De todo lo eterno Que siempre busqué Quise hacer una canción Quise hacer una razón Que explicara una nueva canción Que no fue distinta Que no fue distinta A otras melodías Que marcan distancias Entre tú y yo Seguiré Seguiré buscando en la ilusión Las notas perdidas Las notas perdidas Que te harán soñar Pues aún no es tarde Cuando la esperanza Es una canción De la canción Que le estáis En la canción De la canción De la canción ¡Gracias! 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 Para la siguiente canción voy a invitar a otro amigo de mi papá, que bueno, un placer tenerlo acá, un honor, Mandrake Wolf. Y vamos a ser moreno. ¡Gracias! El tambor llamó a la población, y el que no escuchó, se quedó sin sol. El tambor llamó a la población, y el que no escuchó, se quedó sin sol. Un cantón ve en la noche, se oye como un repoche, donde el eco de mil voces va llamando un continente, pa' que sepa que esta gente se emociona con verdad, y eso no es casualidad. Son de moreno los juntos, son de moreno los juntos, moreno moreno ya llegó, moreno moreno ya llegó. ¡Gracias! 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 Un cantón ve en la noche, se hace oír como un repoche, donde el eco de mil voces va llamando un continente, pa' que sepa que esta gente se emociona con verdad, y eso no es casualidad. Un son del moreno se escuchó, pero ya llegó, moreno moreno ya llegó, moreno moreno ya llegó. ¡Gracias! 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 Si yo me quedo con las letras, bueno… ¡Váganse de cuenta que…! ¡Estamos ya amigos! ¡¡Bueno arranca! Dale… ¡Un, dos, tres, tres! ¡Váganse! ¡Gracias! 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 Los presidentes quizás no sean conscientes Que la gente va de frente y ya no se quiere callar Y entre nosotros sea un Dios tan potente Porque nunca está presente donde debería estar Y me pregunto de qué sirve la experiencia Jefe sin negligencia estar en un mismo lugar Los errores son fruto de la cultura Cadece de estructura y no se puede sustentar Dicen que va a mejorar Dicen que va, que va, que va Dicen que va a mejorar El reloj va para adelante y esto sigue para atrás Dicen que va a mejorar Dicen que va, que va, que va Dicen que va a mejorar Los errores son la ciencia del que quiere gobernar Si fuera poco el ejemplo de Hiroshima Demostró que los de arriba no se quieren molestar La teoría es un arma de los caños Dicen que va, que va, que va Dicen que va, que va, que va Los errores son la ciencia del que quiere gobernar Dicen que va a mejorar Dicen que va, que va, que va Dicen que va a mejorar Los errores son la ciencia del que quiere gobernar Dicen que va a mejorar Dicen que va, que va, que va Dicen 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 que va, que va ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Muchas gracias. Qué bueno. ¡Tamián! ¡Tamián! Quiero pedir un fuerte aplauso para Daniel Vera, que está pintando... Va a cantar Fermina. Un aplauso. Malumba, Jiménez y Foqué en los tambores. Y mira, en la habitación crece un espejo, entre fantasía y maquillaje, pinta la mujer su té morena. Y un niño se duerme con su imagen. Y un niño se duerme con su imagen. Le dice el sereno de la noche. Que si llora el niño que lo calme. Sales bailarina y tú tapado. Tienes mucho miedo y nadie al lado. Tienes mucho miedo y nadie al lado. Tienes mucho miedo. También será algo. Azulligo lo barro con otra Azulligo lo barro con otra Dos negritos muy desabrigados Roban los zapatos de un mamado Y en la esquina ven mucho alboroto Otra vez y pegándole a otro Otra vez y pegándole a otro Un hombre se pone muy pesado Cruzas bailarina al otro lado En tu mente piensas falta poco Ojalá no me siga ese loco Ojalá no me siga ese loco Y en el camarín trabas patinas Llora tu soledad bailarina Y antes de subir al escenario Sabes que difícil es la vida fácil Sabes que difícil es la vida fácil Que difícil es la vida ¿Qué pasa si fuera una vida fácil? Arrules en la esquina Hasta la próxima Un hombre se pone aquí Y antes de subir al escenario ¡Suscríbete al canal! La fiesta llegó al final Y yo Sola con mis sueños Lejos de vos Parece que hoy suena en el salón La triste tonada del cantor Triste amanecer Triste amanecer Sola con mis sueños La triste tonada del cantor Triste amanecer 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 ¿Por qué te toco ahora? ¿De qué sirvió? Manos rajadas Tambores tintos Tintos de sangre hermana Pues hoy quien pasa por Juarell Ya no ve nada Pues hoy quien pasa por Juarell Ya no ve nada Tambor, tambor Tambor, tambora Te siento mas ¿Por qué te toco ahora? ¿De qué sirvió? Hacer llamadas Que gratitud Cuanta cosa equivocada Haz el favor Corre la bola Pero no cuentes Que el candome también llora Pues hoy quien pasa por Juarell Ya no ve nada Pues hoy quien pasa por Juarell Ya no ve nada No ve nada No ve nada Ya no ve nada Quero no ve nada Corre la bola No ve nada Pero no ve nada Que lo que pasa por Juarell Tintos de la bola Te lo que pasa por Juarell ¡Suscríbete! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quería pedir si podían cantar ustedes también con nosotros La comparsa es realidad y la vida es fantasía Abre ustedes La comparsa es realidad y la vida es fantasía De nuevo, de nuevo La comparsa es realidad y la vida es fantasía La comparsa es realidad y la vida es fantasía La comparsa es realidad y la vida es fantasía Bailen un poco más Bailen No, pero Ya se cansa Yo porque hay tremenda fiesta ahora Que está por pasar Porque tiene que ser una fiesta Porque viene Eduardo Daluz Un aplauso para Eduardo Daluz Perdón a Jorge si me olvido de la letra Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Caca tuca Un, dos, tres Si una negra no te mira Ay, ay, ay Es que hermano no sabes bailar Si tu ritmo está cruzado y mal ¿Cómo puedes ya en tu paso entrar? Caca, tumba, tumbala Ay, ay, ay Caca, tumba, tumbala Ay, ay Caca, tumba, tumbala Ay, ay Caca, tumba, tumbala Ay, ay Ay, 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 ay Es que hermano No sabes bailar Si tu ritmo está cruzado y mal ¿Cómo puedes ya en tu paso entrar? Caca, tumba, tumbala Ay, 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 ay 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 Caca, tumba, tumba, tumbala Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está el marido! ¡Un, dos! Oye, qué bien que viene y que va Mira, toda la gente va atrás Tratando de llevar el compás Chico repique el piano y hay más Luciendo aquel moreno su mejor color Abriendo con su bandera cielos de Dios Vienen cantando ea, ea, ea Trayendo gozadera, ritmo y candela Gente de acá Oye, qué bien que viene y que va Mira, toda la gente va atrás Tratando de llevar el compás Chico repique el piano y hay más Luciendo aquel moreno su mejor color Abriendo con su bandera cielos de Dios Vienen cantando ea, ea, ea Tratando gozadera, ritmo y candela Gente de acá Oye, qué bien que viene y que va Mira, toda la gente va atrás Band on ver Band on ver Oye, qué bien que viene y que va Mira, toda la gente va atrás Band on ver Oye, qué bien que viene y que toda la gente va atrás ¡Veo! Mira, toda la gente va atrás Tratando de llevar el compás Chico repiquetiano y hay más Luciendo aquel moreno su mejor color Abriendo con su bandera cielo de Dios Vienen cantando ea, ea, ea Trayendo gozade, ritmo y candela Gente de acá Oye, qué bien, qué bien Mira, toda la gente va atrás Candombé Oye, qué bien, qué bien Mira, toda la gente va atrás Candombé Oye, qué bien, qué bien Mira, toda la gente va atrás Candombé Oye, qué bien, qué bien Mira toda la gente va atrás Dándome Sí, sí, caja, qué bueno ¡Veo! 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 Gracias.